Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de defensa con Guillermo Almar, director técnico de Santos Laguna. Le pedimos mantener su programa apagado y solicitar su programa a través de el chat de la aplicación. De la misma forma, le hicieron una pregunta por turno, activamos su cámara en un momento de la intervención. Vamos a comenzar con Luis Jiménez, Luis Jiménez, por favor. Continuamos con Ricardo Medina, por favor. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Aquí les saludo a Ricardo Medina para Imagen Laguna. Profesor, se le ganó a Cruz Azul, se le ganó a Tigres, hoy se saca un empate positivo contra las Águilas de la América. Por ahí un solo gol en contra y el día de hoy dormirán en la parte alta de la tabla general. Si bien es un poco precipitado, ¿la visión Santista se puede fusionar con que su equipo es un serio candidato al título? Bueno, buenas noches. Sí, quizás es lo más positivo que sacamos del partido, ¿no? Nosotros tenemos que ir paso a paso, tenemos mucha juventud en el plantel, tenemos mucha confianza en ellos. Hoy algunos jugaron, en caso de Santiago, que empató el partido, jugó campo. Bueno, tenemos mucha juventud, a veces eso genera alguna irregularidad en el funcionamiento del equipo, por más que hoy quedamos muy conformes con la entrega y la disposición, no con el juego, porque quizás no fue de nuestros mejores partidos. Anduvo mucho la pelota por el aire y, bueno, extrañamos bastante a Diego Valdés, que era un jugador muy importante hasta este partido por el funcionamiento. Pero bueno, encontramos el gol, por más que ellos encontraron también en una jugada fortuita y en un rebote, que nos dejan una posición de privilegio y, bueno, seguramente tenemos que seguir trabajando, disimular la ausencia de Diego, que no es una tarea sencilla por su característica y por el gran nivel que estaba mostrando, que era un poco el que nos manejaba a los hilos, sobre todo en la fase ofensiva. Pero bueno, nos deja, creo que conforme, repito, la entrega a la disposición y tenemos que ir paso a paso en los próximos partidos. Aquí hay mucha paridad con prácticamente todos los equipos y cualquier descuido lo pagas caro y vuelvo a insistir, no fue de nuestros mejores partidos, sobre todo en el manejo del balón, en la precisión, que estuvimos bastante imprecisos. Y bueno, tenemos que seguir mejorando. Adelante, Diego Valdés. Gracias, Aldo. Buenas noches. El doctor Armado Orlando, que está en servicio con Matinos Deportes. En ese sentido, ¿qué análisis hace del partido de hoy? ¿Cuál es su autocrítica de lo que vio dentro del terreno del pueblo para mejorar para el siguiente encuentro este propio? Buenas noches. La verdad, la imprecisión que tuvimos, que también nos condujo muchas veces a América, porque nos presionó, nos dejaba tener a la pelota los zagueros, y ahí no podíamos salir con la pelota limpia. También es verdad que erramos mucha, tuvimos mucha imprecisión en el manejo, nos equivocamos muchísimo en el manejo de la pelota, y eso genera un desgaste permanente, y no pudimos hilvanar situaciones claras. Y bueno, no ha sumado eso que cometimos el error en el gol, porque tenemos gente asignada cuando nos pasa que ir al rebote del arquero. Y bueno, terminamos encontrando en una de las pocas que pudimos hilvanar el empate, pero tenemos que mejorar muchísimo, sobre todo en el manejo de la pelota, también perdimos mucha segunda pelota o rebote, en esa disposición que ellos nos lanzaban largo, o nosotros también porque nos obligaban a nuestros zagueros, y ahí generalmente eran pelotas de ellos. Pero vuelvo a insistir, sobre todo tenemos que mejorar la precisión, encontrar ese funcionamiento distinto, porque a Diego no lo vamos a tener por un par de meses. Y bueno, encontrar los circuitos futbolísticos que no los pudimos encontrar. Bueno, obviamente que es un futbolista que nos va a ayudar muchísimo. Yo ya lo he manifestado con las lesiones de Lozano, lo preciado, lo del COVID, una característica que nos hace falta, como la de Otero, lo mismo Ibarwin, un jugador veloz, rápido, encarador. Y bueno, seguramente va a ser un gran aporte para nosotros. Cuando nos dijeron que estaba la posibilidad que pudiera venir, inmediatamente le abrimos la puerta. Era difícil, pero bueno, se encontró una solución y felizmente va a estar con nosotros, que seguramente, estoy convencido, va a ser un gran aporte para todo el grupo. Muy buenas noches, saludos de aquí de California para Radio Igual 92.9 FM. Profe, ya para usted, el plantel de Santos ya está completo o le quedó algo pendiente para contratar? No, estamos completos, por más que tenemos mucha juventud, esta pandemia y esta parte económica ha golpeado muchísimo, por suerte pudimos ahí, después de comenzar el campeonato, encontrar algún refuerzo como Otero y Ibarwin, que seguramente vienen a complementar algunas condiciones que no teníamos dentro del plantel, ¿no? Vuelvo a insistir, explosividad, velocidad y habilidad que es difícil de conseguir para mí determinante en esta liga, así que, en serio, estamos completos, sí. Gracias, profesor, buenas noches, para el RCEG Media, Sergio Coahuila. Preguntarle, se le nota obviamente que no está contento, pero bueno, sacando lo positivo, es un empate para usted, el día de hoy que fue lo que le gustó, y que bueno, ha venido manteniendo ya a lo largo de cuatro jornadas, donde bueno, afortunadamente el equipo pues no pierde. Si bien reciben un gol, se rompe esa rachita, pero bueno, el equipo sigue sumando, ¿qué es lo importante en este campeonato? No, lo que me gustó fue la entrega, ¿no? Eso fue lo que nos sacó Flote, se mataron todos adentro de la cancha, hoy sacamos el guerrero que debemos tener presente siempre en todos los partidos, y eso fue lo que nos hizo sumar un punto, estaba muy complicado porque en los futbolísticos no estábamos claros, pero pelearon y dejaron el alma y la vida en cada situación, en cada actuación del sistema de juego, así que creo que eso fue lo que nos sacó a Flote y pudimos empatar el partido porque, repito, no estábamos en una tarde muy clara en la parte futbolística, porque hubo muchas variantes, porque ya dije que también perdimos a Valdés, que era un jugador muy importante para nosotros, y bueno, tenemos que buscar ese nuevo funcionamiento porque a Diego en un pisotón, en la última jugada del entrenamiento del miércoles, lamentablemente sufrió una fisura del quinto metatarsiano, que es una jugada totalmente fortuita, que va a generar que no lo tengamos por un par de meses, así que tenemos que buscar ese funcionamiento que los estábamos haciendo muy bien en la ofensiva con jugadores de otra característica completamente distinta. Gracias. 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 Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos.